En Chihuahua Capital, más del 93% de las empresas son micro, pequeñas o medianas empresas, muchas de ellas, empresas familiares. Por eso, es fundamental tener un sector emprendedor fuerte y ayudarles a empezar y acompañar a las empresas en sus primeros pasos. Y en el gobierno municipal, generamos herramientas para que las familias chihuahuenses puedan arrancar y crecer sus micro, pequeñas y medianas empresas. Por eso, creamos los módulos de Impulso a la Economía Familiar, MIFAM. Los MIFAM impulsan el crecimiento y desarrollo de negocios familiares para incrementar sus ingresos y calidad de vida. La operación de los MIFAM está basada en el modelo norteamericano de los Centros de Desarrollo de Pequeños Negocios. Y en el programa colombiano de Centros de Desarrollo Empresarial, Zonal. Ambos plantean apoyos en capacitación, gestión y comercialización, mediante asistencias individuales y cursos para emprendedores y empresas, que aquí en Chihuahua Capital, impartimos con la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. En Chihuahua Capital, en MIFAM, ofrecemos asesoría y acompañamiento cercano, profesional y capacitado para que las familias emprendan su propio negocio y mejoren su calidad de vida. Ofrecemos acompañamiento para permisos y trámites en el ZARE, evitando vueltas y ventanillas. Estamos siempre cerca en lugares de fácil acceso. Antes de que yo entrara al programa, pues nada más hacía las cosas que se podían con las máquinas caseras que yo tenía. Desde que entré al programa, pues cambió mucho la situación en mi taller. ¿Por qué? Porque me motivaron a hacer mi taller, que es el que tengo ahorita. Me dieron los estudios para mi negocio, cómo emprender, cómo trabajarlo. Cuando a mí me empezaron a llegar las máquinas, el apoyo que me empezaron a dar, pude empezar a hacer las playeras de los kinder, de las escuelas. Mi hijo empezó a bordar porque no tenía yo bordadora. Entonces, cómo no estar agradecida y cómo no dar el testimonio de algo verídico. Por ejemplo, si ven esto, esta ya es una playera y de calidad. Sí, o sea, porque hemos aprendido muchas cosas con las máquinas que tenemos y vamos mejorando y vamos por más. La operación de los MIFAM está a cargo de organizaciones de la sociedad civil y universidades, que hacen equipo con el municipio y con las familias de Chihuahua Capital. Agradecemos mucho esta oportunidad de poder estar cercanos a la gente, de contar con un espacio a través de los MIFAM donde el público pueda acercarse a solicitar los servicios que desde aquí operamos. Estamos convencidos que la alianza entre asociaciones civiles y el gobierno municipal nos va a permitir no solo impulsar la economía de las familias, sino también impulsar la competitividad de la ciudad, de esta ciudad que es de todos. Con los MIFAM, las familias chihuahuenses cuentan con una herramienta para emprender y fortalecer la economía de sus hogares. Acércate para hacer realidad las metas de tu familia, caminar la ruta hacia la competitividad y seguir haciendo de Chihuahua la capital que le da norte a todo México.